hola buenas tardes amigos aquí estamos en santa mónica california la famosa ciudad de santa mónica donde está la playa vamos ahora aquí llegamos a remover otra antena de una casa muy bonita en santa mónica y vamos a remover la antena que está allá atrás es otro de los servicios que tenemos disponible para nuestros clientes remover antenas equipo viejo cable viejo que no usen nosotros las instalamos y la podemos remover igualmente y dejar todo como quedó antes sellar los hoyos así que vamos a remover antena aquí en santa mónica california la casa muy bonita muy elegante la gente quiere deshacerse de antenas que ya no utiliza la vemos hasta atrás vamos a subir hasta allá arriba a removerlo vamos a hacer una buena limpieza amigos aquí en la casa del señor aquí en santa mónica el tipo de casa que hay como siempre hay que ver muchos cables vamos a limpiarlo todo aquí aquí vamos a limpiar todo el cable ok amigos aquí estamos ya terminamos de remover la antena ahora van a ver la diferencia y